Malena 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 La última canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Solo sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus ojos. Malena, te siento más buena, más buena que yo. Están dos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y la real no falta más de la canción. Malena, calienta, corto, quebrada, malena tiene pena de ver.